La pregunta va de parte de campeones y escampeones del mundo que me pidieron que le hiciera. Dicen que no vayas por Spence, muchos campeones y escampeones, que vayas por Lomachenko, porque definitivamente ganándole a él mereces ser el número uno libra por libra. La pregunta es para los dos, por favor. Mira, yo pienso que es la pelea en ligero, que sería la más grande, una pelea contra Lomachenko, pero siendo realistas con las promociones y las diferencias de canal y todo, se complica mucho. Si él está dispuesto a pelear conmigo, que yo sé que él sí está dispuesto, tiene que pedírselo a su promotor, a Top Rank, que nos hablen y nos sentaremos a platicar y discutir esa posibilidad. A mí me encantaría una pelea con él. Perdón, Robert, si puedes contestar a la pregunta, por favor. Sí, exactamente como lo comenté hace rato. Mira, pelearle a Lomachenko fuera lo ideal, fuera lo mejor, lo que yo preferiría hacer, porque sé que es una pelea grandísima, especialmente en peso liguero. No es un peleador grande como lo es Spence, pero la realidad es que no se va a hacer. No se va a hacer, menos ahorita. Ahorita la que sigue no se va a hacer, así que tendremos que seguirlo esperando, quizá un año, un año y medio más. Y mientras, ¿qué vamos a hacer? No hay nada más en ligero para Mikey. Así que lo más posible es que vamos buscando otros retos más grandes. Si un día, si de aquí a un año, un año y medio, dos años, es la pelea suficientemente grande para hacerla, entonces va a ser. Pero en estos momentos no creo que sea. Mikey, finalmente, ¿qué le dice a todo el pueblo mexicano? La raza que literalmente atiborró el Staples Center. La verdad que te apoyaron mucho. ¿Qué le dice a la raza? Me recibieron muy bonito. Me da mucho gusto que me hayan venido a apoyar. Estoy muy contento con ese recibimiento. Muy feliz de estar de regreso aquí. Y pues, en realidad, quedar mirado. Me brindan de emoción. En realidad, cuando estoy saliendo y que miro a todo el público, es un sentimiento muy especial. Muchas gracias a todos por ese apoyo. Gracias. 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 Gracias.